Que mis brazos se vayan contigo, que los tuyos se vengan conmigo Para vernos los dos cara a cara y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas, que lo escuchen tus propios oídos Quiero dar esos ojos bonitos y acabar esta gran tentación Y bordarte sus labios preciosos y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte, pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo, que contigo está tu corazón Que chiquiquen, que hablen, que griten, de hoy tú siempre tendremos razón Quiero ver esos ojos bonitos y acabar esta gran tentación Y bordarte sus labios preciosos y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte, pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo, que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten, que hoy tú siempre tendremos razón